El gran riesgo del calor, en estas épocas de golpes de calor, es la deshidratación. Si tenemos sed, ya tenemos cierto nivel de deshidratación. Lo importante es no llegar a tener sed. Basta con que uno tenga la boca un poco seca y eso ya significa que estamos con un déficit de líquido en nuestro organismo. Y todo el organismo sufre por ese déficit de líquido. Los principales sistemas que utilizan líquido en el organismo son el sistema neurológico y el sistema inmunológico. Por lo tanto, si tenemos déficit de líquido, vamos a pensar con más dificultad y vamos a defendernos de agresiones de microorganismos, por ejemplo, con más dificultad también. Y hay órganos que requieren de mucho líquido para funcionar, como por ejemplo los riñones. Un mito que hay es que yo voy a beber poco líquido para tener que orinar poco. Sobre todo las mujeres, ¿cierto? Dicen yo voy a tomar poca agua porque me toca salir y no quiero ir al baño del mall. Ese es un craso error, porque el riñón siempre está produciendo orina. No se trata de tomar agua y punto. Lo que bebamos debe contener sales. Por lo tanto, en general, yo sugiero el uso de algunas bebidas isotónicas, como la Gatorade y el Powerade. Beber agua, pero también evitar algunos líquidos. El té, el café, el chocolate, el mate, la guaraná, son diuréticos, por lo tanto nos aumentan el riesgo de perder líquido. El consumo de frutas también está indicado. Frutas jugosas, el durazno, el tomate, los damascos, las tunas, que son frutas que contienen gran cantidad de electrolitos, que son los que también se pierden a través del sudo. Primero, evitar el consumo de alcohol. El alcohol deshidrata porque utiliza moléculas de agua para su metabolismo. Durante los días calurosos no beba alcohol, no se tiente, ni con la champaña, ni con la cervecita. La cerveza es un gran diurético y además tiene alcohol. Y lo otro, durante el día, nosotros los chilenos tenemos la costumbre de tener un almuerzo copioso, un gran almuerzo. Evitar ese almuerzo copioso, porque también nos produce un aumento del gasto metabólico y de la utilización de agua. Evitar la exposición al sol en los momentos más candentes del día. Esas horas son fatales para el organismo. Se acumula mucha radiación y se pierde mucho líquido y eso le hace daño al organismo. Es un daño que se va acumulando y se pasa factura después. Después, puede ser en la noche, o puede ser a la semana, o al mes, o incluso después de algunos años. Si tiene que exponerse al sol, póngase un gran sombrero alón, cúbrase con bloqueador solar. Y échase, digo, primero harto aloe vera y salga con una botella de bebida isotónica para estarse hidratando en forma constante. Gracias. Gracias.